¿Y que hable ella? ¿Aló? Bueno, 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 bueno. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Cómo está mi palomita sazonada en salsa albacoa? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué estás haciendo? No mucho. Caminando por las calles, nada más. ¿Tú qué tal? ¿Quieres venir a hacer un trabajito o qué, nena? Ya, ¿de qué trata el trabajo? ¿Qué? ¿De qué trata el trabajo? Bueno, luego lo sabrás. Ya, normal. ¿Dónde voy entonces? ¿Hay un perro ahí, ladrando? Sí, sí, es que estoy en la calle. Ah, hay un perro ahí, ladrando, tía. Bueno, ven para el hospital. Ok, nos vamos en el hospital. Venga, hasta ahora. Venga, por aquí. Me estoy muriendo, ¿vale? Hostia, no, tenemos que ir con este, brother. No es verdad. Todo el coche bueno, tía. Espera, este no se puede ir en maletero, ¿eh? Tengo que cargarla. La cargamos y ya está, no pasa nada. Psh, 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 psh. Hola. ¿Cómo está mi gatita? Hola, Romina. Bien, ¿qué tal? ¿Qué hiciste, idea? Bueno, una cosita por aquí y otra cosita por allá. Sube. Ven, te cargo. Pero, Romina, te tengo que cargar. Bájate. Vamos. Oye, Romina. No, no me siento muy cómoda, como digamos, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuéntame. Oye, Romina, ¿te ha crecido botacacas? Eh, sí, es que he estado yendo al gimnasio. Ah, ya veo. Muy bien. Me gusta, eh. Saca de ti, ¿eh? Sí, sí, sí. Siempre hay que mejorar. Escucha, nena. ¿Traes máscara o algo? Sí, sí, sí. Tengo máscara. Igual la tenemos que usar. Tienes que poner esa voz, Romina. Siempre vas a robar. Ok. A ver, dilo. No, pero también le vienes a Romina. Roba, roba tú, Romina. O ella o nosotros. No, no tengo nada para robar. No pasa nada. Tú pégale un puñetazo. A ver. Es que está muy duro. Está demasiado duro. Mira, como Harry. Escucha, ¿y cómo? Pero dile algo, ¿no? ¿Cómo que modo peruano o modo normal? No sé. ¿Cómo que modo peruano o modo normal? Espérate, espérate. ¿Cómo que modo peruano o modo normal? A ver, ¿cómo va eso? Pues... Le dices... Oh, conche. Toma nada de todo lo que tienes en la caja. Pero eso es un poco raro. A ver. Pero no, es raro. No, no lo digo por eso. Ah, la verdad que sí. No. No quiero ser yo el que le confirme lo que dijo mi amigo, pero sí. Es que me... Escúchame, creo que no hay más... O sea, ¿mob... ¿Mob peruano o no? Vení, ¿cómo le hacen a ustedes? Yo digo... ¡Vaya, drongo! Dame todo lo que tengas yo en la caja, drongo. Te reviento la cabeza. Tienes que decirle... Perdiste causita. Pasa nomás todo lo que tengas. ¿Cómo? Ya perdiste causita. Pasa nomás todo lo que tengas. ¿Qué es la causita? Es como decirle hermano o bro. Ah. Ya. Entiendo. Creo que esto no lo podemos robar porque... No hay suficientes policías. Venga, a ver. Queremos ver cómo lo haces tú. A ver cómo lo haces, va. ¿Lo de la caja? Sí, a ver. Ok. Es que tiene una gantúa eso, ¿eh? ¿A qué tienes que cortar el pelito? Sí, sí, sí. Ah, ¿ya está en tienda? ¿Cuál? No, es que no hay muchos wiu-wiu, ¿sabes? Por eso no... ¿Y cuál pelo te cortas? Muchos wiu-wiu. Pues el que tengo en la cabeza. Y otro peño más. ¿Muchos qué? ¿Has dicho? Perdona. Pues el que tengo... No hay muchos wiu-wius. Ay, Dios mío, por favor. De hecho, va. No hay muchos policías. Ah. Entiendo, entiendo. Ay, Dios. Pero es graciosa, tío. Yo me he sugiado, coño. Es graciosa, tío. Es que yo no puedo, va. Yo me río, tío. A ver, no es la tía más elocuenta del planeta. Pero sí que es cierto que da risa de vez en cuando, ¿sabes? Porque es como muy kawaii, así, ¿sabes? De repente te sueltan a la chorrada, por ejemplo, lo de los wiu-wius, esto que has sueltado, tío. Y te ríes, ¿sabes? A ver. Ahora hay cero policías. Perdón, para que no entiendas. Cero wiu-wius. Hay un policía aquí. Hola, buenos. Hola, señor la gente. ¿Pero cuántos sois? Somos tres. Tres. Vale, espérate. Pero esto no te puede robar. No hemos robado. ¿No lo habéis robado? No hemos robado el sitio. No lo hemos robado. ¿Qué negocio robina? Entonces, ¿qué habéis hecho con el sitio? A ver. Pues no lo te. Negocia tú. Negocia tú, chica calavera. Claro. Escúchame, señor policía. ¿Lo habéis robado o no? Este señor no quiere que le loben. Usted sabe. No podemos, caballero. No quiere que le loben. ¿Pero en cuánto tiempo va a reponer las cosas? No es por esto. Sino que me dices que no hay suficiente. ¡Ah! Hostia, es verdad. Es que ahora mismo está terrible. Es verdad. Pero podemos hacer persecución, si usted quiere. Sí, vamos a hacer persecución. Vale. Pues vale. Como tal, voy a pedir seis hadas. Pues es que, bueno, a ver. Sí, como una verrona. Venga, listo. Que tenéis al tendero. Salid a limpia. Espera a que lo vea yo bien, eh. Que esté... Chica calavera. Revise. Chica calavera. Negocia tú, chica calavera. Aquí. A ver, que alguien me lo saque así lo caché. Lo voy a sacar. Sácalo, chica calavera. Sí, sácalo tú. Sácalo, chica calavera. ¿Yo? Sí, sácalo tú. Pero no tengo nada para poder sacarlo. Pero está igual, sácalo con las manos. ¿No puede ayudarnos, eh? No hace falta más personas. Sácalo. Pero no, sácalo usted. Sácalo usted. Es que... ¿No puede sacar tú? No, pero ¿por qué? Sácalo usted, ¿no? Vamos, chica calavera, que lo tenemos todo el día. Es que... Es que no sé cómo. Es que no tengo nada, por eso le digo. ¿No puedes hacerlo tú, por favor? Por favor, por favor. No, no. Perdónenme, señores agentes. Es que es su primerito día. Es que es nueva, es nueva, agente. Es que es mi primer día. Tiene que aprender. A ver. Saca el rey. Pero dile que... Que alguno de ellos me ayude. No sé cómo hacerlo. Tú entras... Y dices... ¡Men! ¡Ven conmigo! Ay, Dios. Y ya está. Es fácil. Es fácil, compañera. Tú puedes. Se hable dado tu nip del banco. Ya, pero le puedo hacer una pregunta a la señora agente. Pregunta, pregunta. Cuando usted se baña, ¿cómo se ve que está limpio? Porque le pego escupitajos. Y luego los recojo, a ver. Y, ¿le gusta más el día o la noche? ¿El día o la noche? El mediodía. O la medianoche. Depende de cómo lo mires. No sé qué coño está limpio. Pero si en la noche usted no se ve. No, no. Es copiado, es copiado. Discúlpela, señor agente. Es que es su primerito día. Me perdonen. ¿Qué dices? No, no puedo. No puedo. Se resiste. Es que no tengo nada para poder sacarlo. Es que a ver cómo te digo yo esto. Simplemente sácalo. A ver. Que lo haga otro, por favor. Dios mío, por favor. Que lo haga otro, por favor. Pero aquí es graciosa. Sí, por favor. Y que yo no, yo estoy nueva. Ah, que te has reído un poquito, al menos. Me has reído, me has reído. Mira, ves cómo lo sacan. Porque se nos ve piensas. La idea de este. Bueno. Ya está. ¿Has visto cómo se saca, nena? ¿Lo has visto? Sí, sí, sí. Vale, listo. Cuando os pongo las sonoritas. Muy bien, venga, va. Vale, para la chica, las que hacen… Dios santo, man. Me hemos robado nadie y estamos en una persecución, tío. Yo estoy… Yo soy que somos atrasados, tío. Esas, esas. Esas, ¿vale? Chica calavera. Esas son las que… Cuando empiezan esas, es cuando ya tienes que huir, ¿vale? Venga, va. Empezamos, ¿eh? ¡Empezamos, agente! Sí, ya les partimos tan rápido. Es que en verdad no sé por qué me están persiguiendo, si no me has robado nada. Ya, ¿verdad? Solo le he dicho persecución, por eso quizá.